A ver esas palmitas para esta chacarera Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto y la risa, allí termina Creía que el amor, no tenía medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría ¡Puerte! Lo terminó Todo me demuestra que al final del cuento Termino cada día, pienso cada día Diciendo el mañana fracaso No puedo yo entender, si es así la verdad ¿De qué vale ganar, si después perder? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no será eterno Creía que el amor, no tenía medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría ¡Aguante la abuela! Todo me demuestra que al final del cuento Termino cada día, pienso cada día Diciendo el mañana fracaso ¡Abuela! ¡Aguanta la abuela! Allí en vivir, solamente, solamente, el momento en que estar Sí, el presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Y eso no da que a mí Eso no da nada más, no da eso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Bueno, este es nuestro último tema Pero nuestra carrera continúa Gracias a ustedes Vamos a cumplir 50 años Y el último que tiene la palabra El último que puede decir basta Es Dios Brindémosle un aplauso muy grande para Rubén Basolto que me trajo hasta aquí Eso No, no, no La 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 la... La 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 la... La la la... Gracias, chao, gracias. Hasta siempre, amigo. Los amamos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.